Madre peregrina que has venido a visitar a todos tus hijos que hoy te quieren venerar Madre superiora, exaltamos tu bondad, tu misericordia y capacidad de amar Jóvenes y niños, te queremos saludar, también las familias que reunidas están Laicos todos y hermanos marizas Todos nos entregamos como una comunidad Virgen de Fulvier, Madre buena estás aquí Venimos a ti a expresar nuestro querer A tu protección nos acogemos Y a tu intercesión como Madre celestial Como champaña queremos confiar en ti Que tu inspiración alimente nuestra fe Hoy con humildad reconocemos Que tú eres el camino que a Jesús nos llevará Gracias buena madre por tu amor Por tu sencillez y sumisión Nuestro corazón hoy te contempla Madre peregrina que has venido a visitar a todos tus hijos que hoy te quieren venerar Madre superiora Madre superiora, exaltamos tu bondad Tu misericordia y capacidad de amar Jóvenes y niños, te queremos saludar También las familias que reunidas están Laicos todos y hermanos marizas Todos nos entregamos como una comunidad